Y este 17 de mayo el señor ya cumple cuatro años, lo cual es algo inaccesible y lo cual no podemos permitir. Aparte de eso hay un amparo que se ha presentado, lo cual ese amparo ha determinado que se tiene que lanzar elecciones. ¿Y qué es lo que ha pasado? Este señor no ha lanzado elecciones, lo cual ha hecho una burla totalmente a los estudiantes, lo cual no hay un co-gobierno que represente a la universidad, lo cual es hecho la toma pacífica de esta universidad para que se sientan ya en sí, hemos tomado todas las medidas, hemos mandado cartas, hemos tratado de, por todas las vías, tratar de hacer que se respete el tema del co-gobierno y pues ha habido caso omiso y pues nosotros estamos ahora haciendo esta toma porque es así como somos escuchados. Es verdad, es que los estudiantes nos perjudicamos, pero más nos perjudicamos y permitimos que estos dirigentes sigan en la universidad, sigan viviendo de la universidad, pidiendo que este señor renuncie y que se vaya, porque en sí ya hay un amparo y si se sobrepasan sobre el amparo están las autoridades más que tienen que tomar en cuenta esto. ¿Son estudiantes de varias carreras o en específica de una? No, son estudiantes de varias carreras, son varias carreras que están presentes aquí. ¿Cuáles, por ejemplo? En sí son más de 36 carreras, nombrar una por una, hasta ahora me cansaría, ¿no? Pero como le digo, en sí este es un movimiento de estudiantes de base y pues queremos hacer respetar a nuestro co-gobierno. ¿No están dejando entrar a nadie o a los docentes, administrativos? No, se está dejando pasar a los trabajadores para que marquen, ¿no? En su total normalidad. ¿Estudiantes no? Estudiantes no. ¿O sea que las clases están suspendidas? Las clases están suspendidas. ¿Van a seguir en esta medida? Estamos esperando que haya una respuesta del retorado porque hemos enviado una carta presentando una fotocopia del amparo que determinaba que se tiene que lanzar elecciones ya.